Bueno Ana, golearon 3 a 0 acá en el Estadio Tío Tomaguelo. ¿Qué análisis haces de este partido y de este momento emotivo para todos ustedes? El análisis es positivo, o sea, teniendo en cuenta las cantidades bajas que tuvimos en este partido. Ese era nuestro miedo, por ahí así decirlo. Más allá de que teníamos fe en el equipo que iba a salir, pero teníamos la mitad del equipo titular de afuera. Bueno, entonces el análisis es positivo, el 3 a 0 está bien, está bien creo. ¿Y qué se siente para ustedes, bueno vos, para volver a disputar acá un partido en este estadio? Pero muchas juveniles tuvieron la oportunidad también de sumar su primera experiencia en este estadio, con mucha historia también. Mira, yo me siento con una felicidad enorme, absoluta, al 100%, porque es la forma que le quería ver a mis compañeras, es lo que les dije. Desde el primer momento que hablé con el presidente del club y le pedí la oportunidad, si era posible, jugar en el estadio. Me dio el ok desde el primer momento, eso también agradecida totalmente con él, nunca me cerró las puertas. 3. Y agradecida con él, porque desde el primer momento se prestó a la charla que tuvimos y me dio lugar a mi pedido. Bueno, que eso se agradece, eso se agradece, entonces feliz, feliz absolutamente, el 100% es positivo, el partido. Y feliz por mis compañeras que entraron hoy por primera vez, salieron titular, y es lo que quería yo, es lo que quería yo. Así que con relato de por medio, redondita, redondita. Muy bien, muy bien. Bueno, gran torneo también de paso, ¿no? ¿Qué balance haces del equipo desde inicio hasta la última fecha hoy, no? Es un balance 100% en crecimiento, en crecimiento porque todavía falta un montón. Siempre digo, o sea, con trabajo se logra un montón de cosas, pero hay que trabajar, tomarse en serio y darle forma, darle forma al plantel, al trabajo, al equipo, como persona, como jugadora, es un montón de cosas. Pero un balance 100% positivo. Hiciste también un gran partido, no quisiste complicarte en ningún momento porque todas las pelotas que te llegaban, todas las rechazabas, todas para donde sea, digamos, ¿no? Claro, primero porque no estamos acostumbrados a jugar con línea de tres. Yo estoy acostumbrado a jugar con línea de cuatro, y yo juego por la lateral derecha, y siempre soy de irme de punta a punta de la cancha. Entonces hoy me complicó, no me podía ir. Entonces, al no poderme ir, traté de que al menos, o sea, defender el arco. Muy bien. Y bueno, un saludo para todos los halcones, que bueno, que estuvieron presentes acá también para hacer el aguante femenino. Sí, un saludo desde el presidente, que siempre estuvo con los relatos del partido, Gustavo Leizamón, Mario Pepe, que siempre está ahí, siempre aportando su granito de arena para todos. Al cuerpo técnico, que son creo que los responsables de que hoy estemos donde estemos. Y después a toda la gente que vino y colaboró con estos comedores de defensa social, que también es positivo eso. O sea, la entrada fue a un alimento no perecedero, y se fricó un montón de alimentos, artículos de limpieza. Entonces eso es positivo. Bueno, y por último, ¿qué es eso que tenés ahí colgado, que está repartiendo el cuerpo técnico del equipo? Es una medalla, mirá, es una medalla, por haber salido campeón en la permanencia. Es pura y exclusivamente donado, se podría hacer, o un regalo presente, emotivo obviamente, del cuerpo técnico. Perfecto, muchas gracias Ana, felicitaciones por el torneo, y bueno, todo lo más que he dicho. Gracias, gracias, y también agradecer a mi familia que hicimos tal pie del pañón, atrás mío, así que sin ellos presentes, no estaría donde estoy. Perfecto, muchas gracias. Gracias.